Y regresando al escenario internacional en Oregon, hay un lago que gran parte del año es cuerpo de agua, pues normal, pero en estas fechas un agujero se traga todo el agua. El hecho lleva años, desconcertando a todos, incluso a los científicos. Los geólogos suponen que debajo hay un tubo volcánico que se formó cuando la lava corría por la zona. Y cuando se enfrió, los tubos se vaciaron dejando grandes túneles subterráneos. La imagen que usted ve fue grabada el 21 de abril.